muy buenas gente hoy estamos una aplicación muy interesante de hecho tan interesante como útil se trata de i naturalist y bueno la vamos a definir como una red social y proyectos científicos vale que va destinado a cualquier persona de cualquier parte del mundo principalmente se suelen buscar lo que viene siendo pues estudiantes biólogos profesorado fotógrafos científicos etcétera pichero para cualquier persona si por ejemplo te encuentran un animalito en tu parcela no sabes lo que es le haces una fotografía la subes y la comunidad te lo identifica y ya con ello puedes investigar internet pues sobre determinado animalito estas aplicaciones se suelen utilizar con el método de mapping no sé si se dice mapeo en español donde básicamente con una fotografía o un sonido avistamos con unas coordenadas un horario etcétera que normalmente viene incorporado en la fotografía sobre determinado animal la comunidad lo identifica y se pueden sacar un montón de datos vale se sacan una gráfica y un análisis brutales y no sólo a nivel científico sino también a particulares por ejemplo si quieres fotografía determinada ave pues la puedes buscar en la aplicación ver donde se suelen mover donde hay más avistamientos y puedes proceder ahí a fotografiar las por ejemplo es la gráfica no vienen útiles tanto por ejemplo para especies invasoras migraciones desplazamiento sexaje incluso para detalles pequeños como por ejemplo que en determinada carretera sea paso de animales se avisten demasiado animal atropellado por lo cual hay que recurrir a solucionar ese problema vale hacerle un paso específico para ello o buscar alguna solución igualmente esto ha sido una entrada vale para que sepáis más o menos de qué trata la aplicación y ahora vamos a proceder a enseñar la poco a poco bien esto sería lo que viene siendo la aplicación vale el icono hay naturalis lo descargamos de play store y nos registramos vía correo viaje mail como cada uno prefiera al entrar en la aplicación esto es lo primero que vemos vale que viene siendo nuestras observaciones vale la tendríamos aquí quiere decir que es la biodiversidad que nosotros hemos avistado vale tanto plantas como animales no hay problema esto el número de especies imaginaos que por ejemplo había avistado seis águilas x no os saldría una especie pero son seis avistamientos y esto las identificaciones vale de cada bueno de cada no de las que yo he ido identificando pero de las últimas no te salen completas no te salen todas bien vamos primero a hacer una cosita bueno vamos a mirar ajustes porque le vamos a cambiar el lenguaje y lo va a poner en español como podéis comprobar tenemos un montón de idiomas y mirar aquí veis automáticamente se cambian los nombres de en inglés al español vale esto también muy interesante porque tenemos los nombres comunes tanto determinadas zonas vale lo podemos colocar aquí a nuestro gusto como los generales vale carga automática yo aconsejo que lo dejéis aquí sincronizado bien la sugerencia de especies que ahora vais a ver qué útil es esto y bueno mostrar los nombres comunes si queremos que primero nos muestre el científico a gusto vale el idioma como ya ha comentado y bueno si queremos eliminar la cuenta o cerrar sesión nada más aquí vale ahora tendríamos ayuda que automáticamente nos llevaría a la página web con cierto tipo de guía o cositas acerca de que básicamente sería si queremos donar a la aplicación si queremos mirar las condiciones de uso contactar con el soporte si necesitamos algún tipo de ayuda etcétera etcétera y bueno esto sería editar el perfil podemos poner la foto que queramos cambiarnos el nombre bueno si queremos cambiar la contraseña y un poquito lo que viene siendo la biografía vale a nuestro gusto como queramos esto sería la parte de abajo vale una cosita un poquito general ahora vamos a la más importante bueno lo más importante sería también el nueva observaciones que podemos darle tanto aquí como en el perfil al principio donde lo hemos visto vale pero ahora lo aplicaremos vamos a la parte de arriba misiones que quieren decir misiones esto básicamente es como una especie de juego para intentar motivarnos según la ubicación que tenemos nos van a recomendar la vida los avistamientos digamos las especies más comunes de encontrar tanto de plantas como de animales podemos seleccionar si queremos categoría para que las busquemos y las fotografiemos vale esto es algo opcional a mí de hecho yo no lo sigo pero por ejemplo tarentola vale la salamanqueza que algo muy común a nivel peninsular os va a salir a todos una vela de la foto y la hay observado pues ya no la van a poner más estos mensajes entre usuarios de la comunidad vale esto sería actividad vale muy importante mi contenido la actividad vale que han generado en las observaciones que yo he realizado vale por ejemplo si alguien comenta o han identificado algo por ejemplo aquí este usuario ha puesto que bueno que eso era un gilguero un parvo vale que es de la península y tal y lo ha identificado pues me saldría aquí vale toda la actividad en toda la novedad siguiendo es cuando alguien ha comentado vale o ha sugerido una identificación en una observación que yo o estoy siguiendo por porque quiero por algún motivo personal o simplemente en una que yo ya he comentado o identificado por lo cual si alguien más genera actividad en esa observación me saldría en esta lista noticias esto también muy importante viene siendo básicamente noticia de grupos bueno llamamos vulgarmente grupos a lo que son proyectos que sería esto que tenemos aquí vale proyectos que básicamente serían por ejemplo vamos a mirar que alguno fauna de la península ibérica en el momento que yo ha visto cierto animal sea el que sea o bueno si fueran plantas pues serían plantas no flora si yo ha visto por ejemplo una sala manquesa y la ubicación está en la península ibérica automáticamente se añadiría en este grupo vale o lo podemos añadir de forma manual eso ahora lo veremos cercano serían los grupos que nos salen cercano a la ubicación que estamos vale por si no interesa y destacado pues básicamente sean los grupos más destacados vale aquí tenemos bio blitz que bueno ya son como una especie de evento que ya hablaremos de ello muy interesante también y bueno básicamente esto serían lo que llamamos grupos que son proyectos guías algo muy pero muy útil en mi caso yo lo utilizo muchísimo porque me encanta y aprendes una barbaridad aquí saldrían todas las guías vale guía de determinada zona por ejemplo aquí rastillas de bonamansi vale pues si lo queremos ver lo estudiamos lo que queramos aquí serían las guías que nosotros subimos yo no he subido ninguna de hecho llevo un mes más y parece con la aplicación y aquí saldría la digamos los cercanos la guía cercana por ejemplo en val de lata la flora de val de lata lo que queramos si por ejemplo nosotros hemos hecho un estudio sobre la biodiversidad del arroyo x y queremos subirlo aquí pues estamos en todo nuestro derecho vale no habría ningún tipo de problema y ya os digo yo por ejemplo si es verdad que estudio toda la que puedo porque me encanta no hace falta que sea de españa de hecho de estudio muchos reptiles de norteamérica y bueno otras cosas así que nada esto para los más curiosos los que busquen algún tipo de digamos interés o aprendizaje de algo y por último en lo que más se basa esta aplicación vale identificar y avistar primero vamos a enseñaros a avistar vale avistar quiere decir observar podemos darle aquí o podemos utilizar como hemos dicho este botoncito que es lo mismo bien como podemos ver hay una opción que pone sin archivo multimedia quiere decir que podemos avistar x especie pero sin subir foto ni nada yo no le veo esta utilidad pero bueno si por ejemplo alguien ha visto un lince y está seguro y quiere avistar de que en esta zona ha visto un lince pues lo puede hacer en este caso ya os digo yo no le veo mucha utilidad hacer la foto imaginaros que estamos a frente a una flor increíble decimos uy qué especial vamos a una foto y avistarla para que la identifiquen lo podemos elegir una imagen obviamente de la galería y lo mismo pero con los sonidos vale un pájaro una rana lo que queramos vamos a elegir imagen para explicaros he descargado aquí como podemos ver una pequeñita imagen vale que bueno es como si la quiere ver es un juvenil de escalari normalmente las fotos que realizamos ya vienen automáticamente con lo que viene siendo las coordenadas y el horario implementado esto es una opción que tienen en todas las cámaras hay gente que se las quita pero si no se la quitamos al automático bien si queremos añadir alguna nota y ahora en la fecha por ejemplo en este caso yo sé perfectamente que es del 23 de mayo del 2017 vale se descarga esta foto para avistarla pero para explicarlo la hora ahí vale perfecto ubicación lo mismo hay que intentar que sea lo más precisa posible muy importante esto vale ya os digo en este caso no sale automática por tal yo sé perfectamente dónde está pero bueno vámonos para acá europea lateral el cruce vale bien dónde lo hemos encontrado muy bien ahora mirar esto que útil que has visto automáticamente como la tenemos la opción activada nos va a buscar qué es en lo que más se parece según lo que tiene visualmente y según lo que tiene cercano en este caso una escalaris juvenil vale lo podemos marcar e incluso podemos comparar vamos a darle a comparar vale tenemos aquí una foto una adulta y bueno determinamos que a esta especie habría haría falta que hubiese más fotito para compararla con juvenil pero bueno no pasa nada sabemos que ahí está la seleccionamos también nos pone otra según la imagen porque pueden ser natriz maura o puede ser x cosa no sabemos que ahí está lo de cautiva o cultivada en el caso de es a una planta quiere decir que si por ejemplo es una mascota vale o simplemente una planta que tenemos en una maceta y queremos identificarla podemos hacerlo pero es importante marcar esto vale luego añadir al proyecto en el caso de que alguien quiera si no quieren ningún problema y ya está se pone automáticamente ahora lo que hace es sincronizar lo vale y limpieza esto lo hemos dejado automáticamente puesto en ajustes que es lo que he comentado bueno ahora voy a enseñar una cosa que es un poco más entretenida pero también muy importante bien esto sería la observación vale la ubicación necesita que se identifiquen vale y aquí tenemos ciertos datos vale si queréis determinar el sexo si está por ejemplo vivo o muerto algo que yo considero muy importante y bueno si queremos poner que es adulto que es juvenil bueno ya lo pondremos vale pero estos son simplemente bueno sexo indeterminado en el caso por ejemplo de que sean babosa y no se pueda o en el caso de que sea un ejemplar muy pequeño y no sepamos el sexo etcétera etcétera aquí si queremos comentar algo o sugerir otra identificación porque hemos visto que no hemos equivocado vale en el caso que queráis ahora lo entenderéis y esto va a ser favorita la observación vale y ahora vamos a lo que viene siendo observación vale vamos a darle a explorar para que veáis más o menos cómo sería identificar especies bien aquí tendríamos un filtro si queremos ordenar por lo que queramos por la fecha por lo que sea si queremos ajustar un poquito más la fecha de observación que tenga foto o no sin necesidad de identificación esto ya a gusto de lo que queramos buscar al igual que usuario proyecto que no muestra la nuestra etcétera etcétera y aquí el filtro del tipo de animal si por ejemplo no tiene nada expuesto que se consideraría desconocido y bueno si queremos que sea mamífero si queremos que sea x vamos a la escena por ejemplo anfibios y reptiles aplicamos el filtro nos va a salir todos los que aparezcan de lo que viene siendo en nuestra zona más cercana vamos a cambiarlo ubicación por ejemplo le damos aquí estarían por ejemplo las últimas que yo he buscado a veces después miro en norteamérica o bueno zona que conozco bastante fauna y bueno vamos a poner por ejemplo península ibérica buscar vale cada uno a gusto de lo que queráis como si queréis ponerlo global etcétera etcétera vale aquí serían los últimos avistamientos por ejemplo aquí tenemos un galápaco vale una leprosa la miramos miramos si queremos la ubicación donde la encontramos en el caso de que sean sus peces lo que queramos aquí si queremos poner el sexo si está vivo o muerto etcétera etcétera como antes ya os digo esto es opcional pero siempre es muy útil y nos vamos a venir aquí vale podríamos poner que estamos de acuerdo con que es un galápaco vamos a darle a sugerir identificación vale para que vaya otra vez hacer reconocimiento de la zona y de la imagen y claramente nos sale que es una leprosa esto no es que sea siempre cierto hay veces que nos pueden fallar por la foto por determinadas cosas o incluso porque sean especies muy muy similares vale no le vamos a hacer mucho caso pero es muy útil para identificar aquí podríamos darle a comparar vale algo muy interesante veis podemos comprobar a ver si es la misma especie para estar de acuerdo o no en este caso yo sé que por ejemplo la su especie que corresponde en la leprosa leprosa vale no sería la saharica que estamos obviamente la península ibérica pues yo lo voy a marcar para añadir algo más vale es un dato interesante y bueno con una identificación muchísimo más exacta ya que contiene su especie vale en el caso de no saberlo pues podemos marcar perfectamente que es una leprosa y dejarlo como especie en el caso de no saber la especie podemos hacer lo mismo pero con el género por ejemplo es una mauremis y estoy seguro pero no sé si es sinensis o leprosa por ejemplo no bien aquí tenemos si le pinchamos vale aquí tendríamos fotografía de las que han puesto un poquito de información sobre el animal la distribución vale en el mapa donde se han realizado determinados avistamientos y esto las gráficas que he comentado muy interesantes las que están marcadas vale obviamente se ha desconocido tanto del sexo como si está vivo o muerto bueno como podéis ver está variado y aunque no se suele utilizar mucho lo considero una herramienta muy útil un poco de taxonomía y si queremos ver más observaciones vale si por ejemplo le damos automáticamente nos buscan leprosas a nivel global vale esto sería en todo el mundo en nuestro caso por ejemplo ahora mismo pues nos vamos a entrar a la península ibérica cada uno a gusto personal bien esto como si buscamos una especie aquí te saldrían todos los avistamientos de leprosa en este caso sería una especie cuántas personas cuántos usuarios han observado esta especie y los identificadores que quiere decir el usuario que más identificaciones de esta especie ha comprobado no digamos bien ahora vamos a continuar por ejemplo vamos a darle a explorar otra vez y ahora vamos a buscar otro animal imaginaros que queremos ver dónde se mueve el pelobate cultripec vale por ejemplo aquí lo tenemos mismo venga en la península ibérica sería lo mismo buscamos una especie determinada vale como podemos comprobar que salen todas las observaciones de lo que viene siendo este animalito y bueno pues si te interesa la pincha sapo de espuelas las identificaciones que han realizado etcétera etcétera bien identificadores bueno lo de siempre y el filtro como podéis ver es algo muy fácil de utilizar pero muy pero muy útil además de que aprendes muchísimo como lo podemos comprobar y nada creo que ya no hay ninguna duda así que espero que haya gustado espero que haya servido de ayuda a esta aplicación y próximamente más gracias 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 Gracias.